Hoy toco un video bastante pedido por ustedes Vamos a ver mi base, que cosas tengo, porque las tengo así, donde saque ciertas cosas, el futuro de la misma Y un poco el charlar, ¿no? El charlar, el progreso desde hace cuanto que tengo esta cuenta Y como llegue a tener las cosas que tengo En este video les muestro como hice mi base 1.0 y esta vendría a ser como la 2.0 Así que si quieren continuar mi base, este video les va a venir bien ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a mi mansión Hoy les voy a hacer un pequeño tour, les voy a contar también las medidas Les voy a ir dando pequeños datos sobre mi cuenta Por ejemplo, de que esta cuenta la empecé ya hace bastante tiempo, más de 2 años He dejado, muchas veces he dejado, incluso he llegado a dejar 6 meses parada esta cuenta Así que no tengo un progreso de tiempo real, ¿ok? Además de que solamente, casi siempre la juego en stream Entonces no sé muy bien cuánto tiempo contar que estoy con esta cuenta Pero sí, les voy a dar muchísimos detalles de lo que fui aprendiendo Antes de comenzar quiero decirles que la primera parte, en realidad, el primer diseño, este es el 2.0 Está acá, prácticamente así es como la empecé Y en ese video te cuento los recursos que necesitas para hacer la base 1.0 La 2.0 modificó cosas y agregó, pero no rompí la estructura de la 1.0 Simplemente agregué y cambié de lugar cosas Eso ahora se van a dar cuenta porque lo hice también Empecemos con la primera parte La primera parte es un 4 de largo por 3 de ancho En esta zona es una de las más noveditas que hice Le agregué el cartel y agregué un par de cosas referido a la comida Por ejemplo, en la heladera estoy tratando de coleccionar, ¿no? Todo esto de latas, creo que es 1.500 Toda la primera línea de latas, 1.500 Ya lo pude completar Y en la segunda línea estaba tratando de conseguir 1.500 de zanahoria Pero bueno, después me puse a juntar también carne y estofado y lo reemplacé En este cofre tengo también comida que claramente en la heladera no entra Agregué pavos, semillas también y los pocos reanimadores que tengo Por otro lado, en este cofre hay trato de poner los peces, hongos Y algunas de esas cosas que no me están entrando en otros cofres también Para poder hacer platillos Yo el que empecé a utilizar hace poco Es el platillo que hace menos de ruido al saquear durante 10 minutos Solo lleva, creo que perca y carpa Si no me equivoco Perca, carpa son los dos peces que lleva Y por 10 minutos haces menos de ruido al saquear Está bastante bien Agregué un sofá, agregué la mesa para comer Le di ahí una especie de profundidad con la pared esta para separar Y acá es donde tengo todos mis conjuntos, mis mochilas Generalmente no me salgo de este conjunto y esta mochila No sé si les gusta Pero lo tengo desde hace mucho tiempo Siempre me preguntan, Capi, ¿de dónde lo sacás? Prácticamente lo saqué de las cajas gratis Salió ahí y ya está Ni me acuerdo cuándo fue Pero lo vi, me gustó Y me lo dejé puesto desde hace bastante tiempo Creo que ya es un poco un ícono de mi canal Esta skin en cuanto a mí en esta cuenta Porque no lo dejé de usar casi nunca A veces cuando viene un evento o algo así, quizás sí Luego tengo la estantería Este estante se gana muy fácilmente haciendo la senda Y tengo varias tarjetas Las tarjetas tengo muchas porque no las suelo canjear Hago casi siempre 20 oleadas cuando me piden los saqueos No las suelo canjear porque si los saqueadores me piden Canjear tarjeta verde, canjear tarjeta azul Voy en ese momento Si no y no lo necesito, no lo hago Las tarjetas de laboratorio las empecé a cambiar Por un objetivo, ganar arma génesis Para poder hacerlo en modo protocolo Y también para ganar chapas Porque, nada, quería hacer el evento de las chapas en un futuro Y como ahora el evento se supone que va a venir todos los meses O eso creo yo Habrá que ir juntando chapas Y un buen lugar para juntar, creo que 300 chapas Si haces todo el laboratorio completo, incluso el protocolo Te podés llevar hasta 300 chapas en el laboratorio Está bastante bien Sigamos con la próxima sala Esta ya creo que la describí completamente Vamos con esta sala de los recursos No sé cómo contársela esta sala Porque no es simétrica Entonces no les puedo decir Pero lo que les quiero decir es que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largo Y tiene de ancho Si contamos hasta el reciclador Tiene en realidad 5 de ancho Pero bueno, si contamos hasta lo que es la sala de recursos en sí Tiene nomás 4 Pero bueno, ahí se lo dejo para que lo puedan chequear En la sala de recursos claramente tengo todos los recursos Principalmente el almacén Es algo que está muy bien Está en la tienda, es algo pago Yo lo tengo desde hace mucho tiempo Cuando compré el pack legendario El pack legendario ya no sale más por el momento Pero valía 2 dólares Y te traía una barbaridad de cosas Entre ellas el almacén Una locura que me haya salido 2 dólares Un montón de cosas Incluido el almacén Y ahora el almacén solamente este 5 Bastante OP eso Por otro lado, tengo muchos tablones Y muchos lingotes de hierro Y no fue por farmeo Sino por empezar a saquear mucho Ustedes si me siguen en los directos Saben que estoy tratando de mantener el nivel de amenaza Que ahora está medio pete Porque bueno, dejé de hacer stream bastante tiempo Después del extensible Por otro lado, en este cofre Dejo o el pino O tablones que no entran ahí Acá pongo el carbón Que bueno, trato de ir haciendo carbón Cada vez que puedo En este cofre chatarra Mineral de hierro Y en este otro Bauxita Cobre, arena Un poco de todo Los dos hornos de fundición Los dos bancos de trabajo Que bueno, miren Miren, miren, miren 40 plaquitas Y las plaquitas yo las guardo acá Tengo pocas ¿Por qué? Porque estoy haciendo el todoterreno Y ya le metí las 200 Me falta muy poco para terminar el todoterreno Así que dentro de poco Se viene mucho farmeo En directo de Fresno Que es algo medio paja Pero hay que hacerlo Vamos a poner el carboncito Por acá me está faltando el cobre Cobre no me está faltando mucho Sinceramente Porque gracias a los saqueos también Estoy bastante OP de cobre ¿Por qué? Porque encontré un saqueo Que me dio Tanto pieza de torreta Para acero Y pilas Para el cobre Como ven Tengo este depósito De chatarra Que se encuentra En la feria Más bien se puede ganar En la feria Que ya me deja guardar Un montón de cosas Está bien Pero además Tengo un estante Porque hay cosas Que se pueden reciclar Que en el estante de feria No te deja poner Ahora bien Tengo doble reciclador Uno Ya sabemos todos Se puede conseguir Haciéndolo Fabricándolo Y el segundo Está en la tienda Me lo regaló un suscriptor Así que muy contento Me ayuda a avanzar Doblemente rápido En cuanto al reciclado ¿Es necesario? No Si juegas mucho Te va a venir bien Porque vas a poder reciclar mucho Pero no es necesario Para avanzar en el juego ¿Ok? Por otro lado Si tenés esta duda Que casi todos tienen Es ¿Qué pasa cuando compras El segundo reciclador? ¿Te viene con El mismo nivel? Claramente Los dos comparten el nivel Como ven tengo 42 de arma Y en este También tengo 42 de arma Los dos comparten el nivel Bueno Me fui a la zona del reciclador En un segundo Pero era porque Estábamos hablando De que en este cofre Tengo mucho cobre ¿Verdad? Algo de titán Y algo de fresno Ladrillos En este otro Tengo Bueno Plaquitas Clavos La verdad que Desde que Kefir agregó Que desde cualquier punto De la base Vos podés crear algo Sin tenerlo en tu bolsillo Esto hace que ahora No importa Cómo ordenas las cosas O sea No importa Qué pones con qué Antes por ejemplo La cuerda Perdón La cuerda no Los clavos Y las placas de hierro Lo ponía junto con el cuero Por ejemplo ¿Por qué? Porque con eso Podía ser No sé Ropa Pero ahora no hace falta En este tengo pegamento Y cinta Y en este Puedo poner piedra Y esto lo tengo Porque no me entraba allá Ahora van a saber por qué Pero eso serían Todos mis cofres De los recursos ¿Ok? Esto si se preguntan Es un 2x2 Chiquitito Incrustado Y si se preguntan Qué hay de este lado No hay nada ¿Ok? Está el todoterreno Pero toda esta parte Está vacía Y sin uso Acá estaba la lancha Antes y es por eso Que hay un hueco grande Pero la verdad No lo uso Y no me es necesario Bien Antes de ir al centro Me voy para este lado ¿Ok? Este lado Que también es uno Se podría decir Uno de los nuevos Este es un 4x4 Este si es simétrico Para los amantes del simétrico No me peguen Por favor 4x4 Ahí estamos Y en este tengo un poco De todo Un poco lo que no puedo poner En otro lado El baño de ácido Generalmente está lleno de A veces explosivos Herramientas Incluso cosas del asentamiento Y objetos varios La verdad Que si hay cosas Que ven Que podían ir En otro lado Puede ser A veces vengo Y tiro cosas acá Sin sentido Por el otro lado Acá tengo Bueno Señales de tránsito Que no las quiero dejar Ahora les voy a decir dónde Y cosas para reciclar Porque tengo mucho Para reciclar Porque estuve saqueando mucho Cuando vos saqueas mucho Cosas para reciclar Te van a sobrar De verdad Mucho Y ahí entran los problemas Luego tengo este cofre Donde tengo rodamientos Y generalmente tiro Lo que son las achuelas Y de nivel 1 Y nivel 2 Porque bueno Las agarro acá Para saquear Porque tampoco tengo un lugar Porque como voy Las uso Las dejo y demás Las dejo ahí Por otro lado En este cofrecito Hay agua Whisky Generalmente agarro el agua acá Pumba Me la tomo para irme O pumba La agarro Me baño acá afuera La radio la tengo afuera Por el simple hecho De que bueno No sé Si tengo que buscar Comerciante O no sé Tengo que buscar A los saqueadores Simplemente ya Los tengo ahí Cerquita Este sería el 4x4 Si nos vamos acá Es un 4x2 Es un pasillito Donde tengo Los dos Las dos cajas Esta caja Me lo preguntan también siempre Yo me lo gané En un evento de navidad Estuvo en dos eventos de navidad En dos años diferentes En diciembre Ya no sé si vuelve a estar Porque hace poco Estuvo en la tienda Lo pusieron Y caro Así que No sé si lo vuelvan a poner No sé si que Fir sería capaz De poner algo Que lo puso en la tienda Después gratis Creo que sería catastrófico Pero bueno La caja de compartimientos Es esta Guardaba muchísimas cosas Filtros no tengo nada Porque estoy metiendo En el todoterreno Y es por eso Que me quedé con 3 Lleva mucho el todoterreno Luego esta La caja electrónica Es como por ahí La más vacía Porque lleva muchas Cajas de electrónica Cajas Cosas también del dron Así que No suelo poner Muchas cosas acá Todavía no tengo tantas Así que está bastante vacía Si nos venimos a este Tengo dos cofrecitos Uno de armas de golpe triple Y otro de armas De golpe simple Vamos a ponerle Las de golpe simple Son estas Son las que puedo llegar A utilizar En zona de farmeo Granja, bunker Lo que sea Pero son armas Que utilizo para pegar Pegar y pegar Luego las que uso Para golpe triple Bueno puede ser La guadaña La sierra Señal de tránsito O aplastacraño A ver aclaro que A veces también La aplastacraño Lo uso para pegar Pero generalmente Son armas de golpe triple Si bajamos un poquito más Acá tengo Té de vallas Y vallas Y alcohol No le encontré Un buen lugar Así que por el momento Lo dejo acá Hay cosas que por ahí Ustedes dirán Capi esto por ahí No es mejor meterlo por allá Si Pero ahora les voy a explicar Por qué En que quede todo perfecto Se lo voy a explicar En el final Si seguimos Por esta zona Ya está Pero tenemos una puerta acá Que llega a un pasillo De Dos por dos sería No Dos por uno Dos por uno Dos por uno En que tiene dos cofres A ver Estos cofres son Para mí Siempre lo he hecho así Y me ha quedado muy cómodo Porque están al lado de la moto Un cofre tiene dos pinturas Antes Vos para pintar la moto Volvemos a lo mismo Antes para pintar la moto Vos necesitabas tener La pintura en el inventario Entonces Yo agarraba la pintura Me iba a la moto Y decía Bueno hoy quiero pintar esta Ahora no hace falta Con que ya lo tengas en tu base Ya podés pintar Entonces Creo que Yo ya me acostumbré a dejar Pero en realidad Ya lo podría cambiar Le podría dar otro uso O otro orden Prácticamente En cambio El de al lado Si Tapiola Porque si tengo que llevar Para subir de nivel la moto O tengo que cargar un nafta También está cerca De la moto Que está acá Ok La moto está acá Y este cuerpo Generalmente lo utilizo Para dejar botellas con agua Y poder lavar la moto Que por cierto Lo tengo que rellenar Ahora les muestro el patio No me quiero entusiasmar Mucho por ese lado Pero primero Les voy a mostrar Este pequeño lado Dos por tres Si que soy malo Con las medidas Si dos por tres Dos por tres Perfecto Desde que ha cambiado La mesa para modificar armas Cambió Antes ocupaba Si no me equivoco Ocupaba los cuatro No es verdad Ahora solamente ocupa dos Eso a mi me permitió Poner un cofre acá Y no solamente acá Eso está bastante bien Por ejemplo Este cofre tiene todas cosas Para reciclar Lo mismo Ahora no hace falta Tenerlas en inventario Este cofre si quiero Lo puedo poner en otro lado Pero me gusta Que haya compuesto de carbono Bueno en este caso No tengo una mierda Pero porque estoy poniendo Todo en el todoterreno Ok En los compuestos de carbono Y piezas de fábrica Si estoy teniendo Un poquitito más En cuanto a esta mesa Por el amor de Dios No la hagan nunca Es una pérdida de tiempo Y recursos La verdad es que Miren esto O sea Lo más como Importante sería El mando de vuelo Pero te pide 20 de titanio Dejá Prefiero ir a hacer El laboratorio Mucho más fácil Y después por otro lado La batería Bueno Que se yo Si te falta una Pero lo otro No tiene sentido Hacer cable Con un lingote de cobre Díganme En que momento de la vida Vos llegas a pensar eso Dejá Que es firme Me voy a otro lado Por otro lado Tengo este cofre Que Lo utilizo para dejar armas Que ya estoy utilizando O sea Que están gastadas Y ahora empecé a dejar Cajas de armas Para en un futuro Hacer un pequeño unboxing Para romper las pelotas No tiene mucho sentido Tampoco No es que estoy haciendo Algo súper hackeable Por otro lado Ya estamos en el centro Acá Esto es Lo Por ahí Lo más importante Y ahora también Le voy a responder Aquellas preguntas Que me hacen De Cómo hago para Defenderme de los saqueadores Porque no tengo muros O sea Tengo un solo perímetro Nivel 3 O sea Un C4 Y entran a todos mis recursos Bueno Eso también se lo voy a explicar Para el que no sepa Pero primero Déjenme decirles Que tengo un 5 Por 5 Simétrico Miren para los amantes De la simetría Está simétrico también Bueno Antes de ir con ese lado Quiero decirles Yo para defenderme De los saqueadores Dejo un cofre afuera Que tienen lanzas O sea Perdón Que tienen modificaciones Que tienen una modificación azul ¿Ok? Entonces Yo lo que hago Es dejar un baúl Completo ¿Cuántas modificaciones azules Tienen que tener? Una ¿Y por qué uso la lanza? Porque es el arma más barata Con 3 de madera Listo No pasa nada Si te la roban Bueno Te voy a explicar Las desventajas también Dejando este cofre acá Los saqueadores se comportarían De esta manera Los saqueadores a veces vienen Y te roban 20 o 25 objetos Más o menos ¿Ok? Que es Si se dan cuenta Nuestra mochila Depende de que mochila tengan Para mi es lo que te roban Entonces Si los saqueadores vienen acá Y te roban todo Y se llenan su inventario Se van Esa es la idea ¿Por qué dejas lanzas Con moda azul? Porque a ellos Lo toman como que La moda azul Es algo OP Solamente porque tienen moda azul Pero en realidad No se dan cuenta Que es lanza Entonces Ese es un pequeño Truquito ahí ¿Qué pasa? Que si vos te olvidás De ese cofre Y rellenarlo Y tenés por ejemplo Cuatro calaveras Y con cuatro calaveras Sabemos que te pueden saquear Dos veces en un mismo día Ok Corres peligro de que Venga otro saqueador Te lleven todo más O sea todo esto Y te es en peligro De que ahora sí Te vayan y te rompan El muro ¿Alguna vez Me ha fallado este truco? Sí Una vez En la otra cuenta Me falló O sea Por alguna razón No funcionó el cofre cebo Y fueron a mis paredes ¿Fue catastrófico? No Me robaron algunas cosas No fue catastrófico Pero bueno Quiero aclarar Que puede llegar a suceder Desde que empecé Con esta cuenta No me sucedió nunca Hice bastantes saqueos Si no Pueden fijarse La reputación Que casi está al máximo Eso significa Que hice bastante ya Entonces Hasta ahora Voy impecable acá También un tips Que les puedo dar Es que también pueden dejar Estos estantes Con lanzas Entonces Además de dejar el cofre Que están dejando Si se olvidan de rellenar También están como Medio ahí Cubiertos Poniendo lanzas Tanto acá Como acá ¿Ok? Eso es un buen dato Mi patio La verdad no tengo patio Simplemente tengo acá Un mini patiecito Pero o sea No está cerrado Tiene Bueno Los dos cultivos Dos cosas de pieles La ducha El recogedor de agua Y el secador de carne No tengo un patio amistoso Ahora les voy a contar Por qué no le di mucho empeño A lo que es la base exterior Ya se los voy a decir Y por otro lado Tengo la moto acá Y la casa de perro acá La casa de perro La pasaría tranquilamente A otro lado Está medio lejos Y no me gusta mucho Pero bueno Ahora les voy a decir Por qué tampoco Le doy mucha bola a eso Vamos al centro Que quizás sea Lo más importante O donde esté Lo más valioso No, no lo creo Yo separo siempre 6 cofres para armas 6 cofres para traje ¿Eso quiere decir Que en un futuro Voy a tener esto? No Puedo tener más ¿Por qué? Porque cuando uno Tiene la cuenta nueva O semi nueva O está todavía en crecimiento Todo el tiempo Va a estar cambiando las cosas ¿Por qué? Porque yo por ejemplo Acá tengo un baúl Pero después se va a hacer estante Y al ser estante Va a guardar más objetos Entonces capaz Es que en vez de guardar unos Guardo otros también Entonces como que La base siempre se va moldando Según A cuántos objetos Tenga adentro En este caso En estos 6 Tengo ropa Pero En este tengo Swat Por eso están Rosa Swat Y este posible Swat Los verdes Eran los que quería poner Trajes tácticos Pero los estoy gastando Continuamente Y nunca llego Guardarlos Siempre los estoy usando Y acá tengo como Ropa usada Entonces Estos 6 cofres Los estoy destinando A ropa Simplemente a veces Guardo Swat Y bueno Los tácticos Los voy usando En estos 2 cofres Tengo ropa especial En este Ropa que por ahí No suelo usar Y es media como especial Porque a ver No son tácticos No son Swat Son ropa que por ahí En este sale en evento El Kevlar Bueno Se sale en pocos lados Y por ahí no tengo Para dedicarle Uno a Kevlar Así que por el momento Está bien así En este tengo Varias cosas Muchas son del laboratorio Y alcantarillas Es un poco de todo El cupón no tiene que estar acá Incluso hay chapas Pero es un poco de todo La verdad Yo lo llamaría Como cofre de puerto Alcantarillas Porque también tiene Algunas cosas del bravo Pero bueno Es un poquito de todo Por otro lado Este cofre Estoy orgulloso Gracias a los saqueos Me ha dejado tener Una barbaridad de botiquines Y una barbaridad de vendas Si nos vamos acá A ver Yo creo que acá me dice cuántas Tengo 328 vendas Pero bueno No tengo un lugar Que me diga los botiquines exactos Tengo muchos 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mil, casi mil 100, mil, 200 Tengo Una barbaridad de botiquines Estoy muy orgulloso De este cofre Si hay algo que me faltaba En la otra cuenta siempre Porque había dejado de saquear Eran la curación Y acá estoy potente En el medio Tengo un cofre especial Que ahora lo van a ver Tengo la mesa del dron Y estas dos cosas Que siempre me dicen Dónde las conseguís Los maniquí Hace poco estuvieron en la tienda Pero en realidad Yo estos dos Los conseguí de manera gratuita En el evento de Halloween ¿Ok? Podías ganar hasta dos Algunos pudieron ganar dos Otros uno Y algunos ninguno Por otro lado Este soporte Es que es el que salió En el evento de casa No sé si va a volver Puede ser Puede que no La verdad no tengo ni idea Estén atentos nomás Pero en este puedes guardar Pieles Bueno Cuero Tejido Fibra Un poco de todo Este cofre Es el cofre Armas de fuego Tengo Uno para escopeta Van a ver que acá estoy muy pobre Uno para M16 Uno para Aka No, no Realmente estoy muy pobre Uno para Miniusi Uno para Glo Creo que es el que mejor está Y este tiene un poco de todo ¿Ok? Tiene Vilcor Tiene Miniboom Tiene... Bueno Armas especiales Que estuvieron en eventos Dragunov Pistola Bengala Armas Genesis Un poco de todo Que no le voy a dedicar Un cofrentero Entonces Lo pongo todo junto Y el blanco Que es el especial Tiene Scar y Vintores Lo de abajo no le den bola Estuve apurado Vine y dejé todo también Pero acá es Vintores Y Scar Por eso es blanco Es especial Y así es como tengo Mis 40 cofrecitos ¿Por qué tengo tan pocas armas? Porque las estoy invirtiendo Todo el tiempo La verdad Todo el tiempo estoy Cada vez que tengo Hago el Bunker Bravo Hago el laboratorio Entonces como que no... No prospero Si uno quiere prosperar En... En armas O le toca un buen saqueo O... Hace el Bunker Alpha Cada dos días Que son siete armas Y granja Que te da una más Y así Todo lugar es rentable Pero como yo Todo el tiempo lo estoy Invirtiendo Para seguir avanzando No tengo una buena Reserva de armas Aún así Igual estoy bien Porque si te pones A pensar entre todas Es una buena cantidad De armas Acá ahí ponele Casi 10 10, 20 30 ponele 35 Y acá ahí Tengo 70 armas Ponele Así que tampoco estoy tan mal Solamente que No tengo cantidades ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno El Bunker Bravo Este consume mucho Y ya lo estoy Terminando del todoterreno Eso me va a permitir Que no tenga que ir Más algún que Bravo Excepto si quiera Si quiero Compuesto de carbono O piezas de fárrica Para algo de otra cosa Pero también a veces A veces hago el centro de transporte Que te pide armas de fuego El laboratorio Entonces como que Nunca termino de Recuperar las armas Bueno Ahora ¿Cuál es el futuro De esta base? Ya creo que Más o menos Le comenté todo Incluso le dije Las medidas Así que Re contra piola Y voy a ver Si les puedo dejar El plano de la base Acá Como para que sea más fácil Voy a ver No les prometo nada Pero por otro lado Lo que les quiero decir es ¿Cuál es el futuro De la base? Ok Hay muy pocas cosas Que te piden acero O más bien No sé si pocas Pero son específicas Ok No todo No todo te pide acero Y ustedes saben Que el acero Es uno de los recursos Más lentos ¿Por qué? Porque a ver Nosotros podemos reciclar Pilas Para que me dé Lingotes de cobre Y así puedo empezar A sacar lingotes de acero O también podemos reciclar Cosas que directamente Te den Los lingotes de acero Como por ejemplo Pisa de torreta Estas cosas Sierra Etcétera Etcétera Pero igual es lento Primero uno tiene que usar El acero Primero los lingotes Para mejorar a baúl Que en este caso Yo no tengo ningún baúl Para mostrar O sea no tengo ningún Cofre para mejorar a baúl Entonces Te va a pedir lingotes Los baúles Pero después para mejorar De baúl a estante Te va a pedir 15 placas de acero Bastante Y una vez que vos Tenés todos los estantes Cuando tengas el todoterreno Vas a poder farmear freno Y así poder seguir Subiendo de nivel Los estantes Entonces Las placas de acero Las vas a seguir utilizando Por otro lado Necesito una gran cantidad De placas de acero El todoterreno 200 Yo en el buzón Tengo como 300 placas de acero O sea estoy bastante bien Y acá Ya estoy generando mucho Tengo mucho para hacer Todavía De De Placas de acero Pero bueno Lleva su tiempo Y tengo que estarle encima Una vez que yo termine el todoterreno Y complete Todos mis baúles A estantes Voy a empezar a crear Cada día Un piso de nivel 4 Para rodear Toda La base A nivel 4 Pero seguramente Deje un patio Ahora De que Kefir Permitió esto Miren esto Lo que permitió Kefir Uff Que lindo es esto Poder Poner el garage Como se te cante O poner La casa de perros Como se te cante Eso me dio a mi El pie O la idea De decir ok 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 Voy a hacer Mi base Nivel 4 Seguramente Desde atrás Para adelante Ok Y seguramente Deje todo este espacio Como patio Seguramente Esta sala La abuela Y todo Pero Lo más probable Es que empiece A crear Mis pisos Nivel 4 Desde la parte De atrás Todo hasta acá Más o menos Y para adelante Que sea la base La verdad todavía No tengo bien decidido Pero a lo que voy Es que voy a empezar A juntar el acero Para mis pisos Y muros De nivel 4 La verdad estoy contento Con mi base Es pequeña Es algo que siempre Le hago hincapié Ah la pequeña Porque hacer una base Gigante No tiene mucho sentido Este video se me está yendo Totalmente largo Pero quería explicar También algunas cosas Y no simplemente decir Bueno ok esta es mi base Y listo Es un video que me han pedido mucho Déjame tu like Tu comentario si te gustó Y que aprendiste Sobre esta base Ok gente Nos vemos En el siguiente video